De acuerdo hermanos, Wacky Bear necesita su engrudo. ¿Qué vamos a cantar? No vamos a caer en esas tonterías y hacernos creer que no quieres cantar tu canción de los países del mundo. Ya es viejo. ¿Países de principio del siglo XIX? ¿Será algo corto? ¿Qué vamos a cantar? 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 ¿Qué vamos a cantar?